a la programación del abogado Alexander Cross, especialista en defensa penal yo le voy a poner ya a disposición el número de teléfono para que usted empiece a llamarnos 408-546-7222 408-546-7222 mi estimado abogado Alexander Cross, ya este sábado viene esta pelea tan controversial ¿qué me dice? hablemos un poquito de esto, ya que usted es muy experto en el boxeo, una pelea muy controversial yo soy el abogado Alexander Cross y nosotros somos abogados de defensa criminal defensa criminal nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, y si necesitan representación en la corte nos pueden llamar para hacer una cita y en uno de nuestra oficina es el 1-800-530-1800 de nuevo 1-800-530-1800 nosotros nos encargamos de todos los casos penales incluyendo los casos de manejar bajo la influencia manejar sin licencia violencia doméstica hurto o robo hay dos cosas diferentes peleas físicas asalto, agresión, casos de drogas todos los delitos graves y los delitos menores la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada las violaciones de tráfico crímenes de cuello blanco la limpieza del record criminal o expungement y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables de nuevo si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y si necesitan y si necesitan representación en la corte nos pueden llamar para hacer una cita ese número es el 1-800-530-1800 de nuevo 1-800-530-1800 nosotros usamos el número 1-800 porque es mucho más fácil recordar pero nosotros estamos aquí localmente en el área de la bahía estamos en San Francisco San Mateo San José Oakland estamos aquí por todo el área de la bahía respondiendo a las preguntas y representando a la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos claro por supuesto ya como les quería entrar rápidamente mi estimado abogado Alexander Kroos porque esta pelea de este próximo sábado es una pelea que va a poner posiblemente en esta era o en esta década un poco ridículo al boxeo lo dejan en una situación un poco ridícula esta es la cosa estamos hablando yo sé que estamos hablando de algo de que no se trata de la ley penal pero esta es la cosa estamos hablando de una persona que tiene un es cinco veces campeón mundial en no 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 es once veces campeón mundial en cinco diferentes pesos Floyd Mayweather que tiene un un record oficial de cuarenta y nueve victorias sin una derrota y después tenemos a otra persona que nunca ha boxeado profesionalmente en su vida entera un amateur y yo sé que es peleador de artes marciales pero este boxeo boxeo es diferente es como tenemos a un abogado penalista y un abogado de divorcios y vamos a decidir cuál abogado es mejor pues van a hacer un proceso de divorcio obviamente el abogado que se encarga de los divorcios yo sé que los dos son abogados y tienen un poco de conocimiento de ama ramas pero yo no me voy a meter contra un abogado que se encarga de divorcios y a la misma vez yo no recomiendo que un abogado que no tiene experiencia de la ley penal vaya contra mí es la realidad de la situación por ejemplo yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela de leyes yo tuve un profesor él era profesor de contractos contratos un profesor era profesor mío me entiende yo aprendí de él pues unos años después unos 5 o 6 años después de que yo me gradué de la escuela de leyes yo ya era penalista yo estaba en la corte penal manejando un caso para un cliente y vi a mi profesor ahí en la corte ¿y qué hacía? y él estaba ahí en la corte jugando con un iPad y se veía bien frustrado ok ella ¿cómo está profesor? oh estoy bien papá papá oh sí sí ¿cómo va todo? sí pues yo estaba haciendo la ley penal en ese entonces yo creo que ya tenía como 5 o 6 años de práctica o algo así y él me dijo hey mira yo nunca he hecho este proceso aquí porque soy de contratos yo soy profesor de contratos oh es bien simple solo haga esto papá 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 ok los dos somos abogados él hasta era mi profesor pero no sabía nada de la ley penal hasta me tenía que preguntar a mí y yo vi que él estaba envergonzado un poco ¿me entiende? él le daba vergüenza el maestro ya porque era mi maestro y él me estaba haciendo preguntas a mí ¿me entiende? la cosa que el punto de esto es que mire hey el Floyd Mayweather y él es considerado uno de los mejores de todo tiempo posiblemente no el mejor pero él es considerado uno de los mejores de todo tiempo contra una persona que nunca en su vida lo ha hecho se ha puesto guantes imagínese esto de boxeo ahora imagínese eso imagínese si tuviéramos al mejor locutor del mundo un Howard Stern o algo así hasta una persona que tiene experiencia de años siendo locutor en la radio la probabilidad es alta que no va a poder tocar al mejor del mundo ahora estamos hablando de alguien que nunca lo ha hecho en toda su vida contra el mejor del mundo oiga el boxeador porque la cosa que primero el boxeador la única cosa que ellos hacen es pegan con los puños el de artes marciales pega con los puños pega con esto pega con el pie con las rodillas con cualquier cosa no hay una especialización esa es la razón por la cual cuando yo le digo a la gente si usted ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito llámeme a mí llámeme a un abogado penalista que solo se encarga de casos criminales no hable con un abogado que es de divorcios o peor un abogado que dice que hace todo me entiende un generalista no tiene que buscar un especialista una persona que solo se encarga de X tipo de casos él va a poder hacer mucho más y mucho mejor que un generalista y por ejemplo en este caso el generalista es Conor McGregor y Floyd Mayweather él es el especialista así es la forma de verlo Mayweather solo pega así Conor McGregor él es generalista pero esta pelea va a ser boxeo ¿me entiende? solo va a ser con los puños nada más ya que estamos en vivo en Facebook a ver si me ponen la cámara mi estimado abogado porque el boxeador solo tira para enfrente para enfrente ¿verdad? para enfrente y para arriba el de las artes marciales tira a los lados tira para abajo si pero eso es contra las reglas de boxeo bueno en el boxeo pero ya en su deporte de artes marciales tira para arriba para abajo para donde sea ahora va a tener que tener una concentración muy especial ese es un gran problema para poder no perder lo que es el hilo del boxeo porque puede perderse recuerda que hasta tuvieron que contratar al referido Joe Cortez para que llegara al campo de Conor McGregor para explicarle las reglas come on le tiene que explicar las reglas las artes marciales dan cabezazos o no no en MMA no lo hacen es contra las reglas de MMA es contra las reglas pero el punto es esto es que estamos hablando de una persona que ha hecho la misma cosa por veintipico de años contra una persona que nunca lo ha hecho y no solo contra una persona que lo ha hecho por veintipico de años pero es considerado uno de los mejores de todo tiempo el chance es bien bajo ahora yo no voy a decir que el chance es cero no puedo decir que el chance es cero porque cualquier ser humano con su mano especialmente un profesional porque Conor McGregor también es peleador profesional le puede pegar un golpe en la mandíbula y puede caer el otro la probabilidad siempre existe que es un milagro pero estamos hablando como una una lotería le tiene que dar el mismo chance de una lotería por ejemplo cuando una persona juega la lotería cuando una persona juega la lotería pues estatísticamente es imposible ganar pero personas ocasionalmente ganan la lotería estas cosas pasan lo que voy a decir es que el chance es casi cero si él gana es por chance es por error es por circunstancias extrañas pero si todo va correcto si todo como dicen si todo va con el plan Floyd Mayweather le gana una decisión a Conor McGregor o lo para tarde después del sexto séptimo round la pelea para y Floyd Mayweather gana la pelea es la cosa ahora va a estar interesante porque va a quedar no como un puntito negro en la carrera de Floyd Mayweather pero si se va a quedar un poquito ridículo porque tú porque llegar hasta estas instancias yo sé que lo mueve el dinero a Floyd Mayweather pero mire dejar una carrera limpia incluso un buen espectáculo para una despedida de una de un boxeador de ese estilo pero ahorita va a quedar mal ha sido muy claro él ha dicho que a él no le importa lo que él quiere es él dice yo quiero maximizar la cantidad de dinero que yo hago quiero poner a mis hijos en posición para que todos sean multimillonarios no me importa la historia de mi carrera yo sé que la gente no me quiere yo estoy consciente que los fanáticos no me quieren que nunca me han querido y no me importa lo que la gente diga 50 años de hoy de mí yo voy a quedar con la lo que dice Floyd Mayweather que yo voy a quedar con el cerebro el cerebro limpio porque nunca me han pegado y me voy a zafar con todo el dinero y adiós ¿por qué cree usted mi estimado abogado Alexander Cross que la gente no tiene un aprecio especial por ejemplo a Floyd Mayweather como lo tuvo a Sugar Ray Leonard como lo tuvieron otros boxeadores incluso a latinoamericanos hablemos de Oscar de la OIA Tito Trinidad hay una gran diferencia hay una gran diferencia en el estilo de pelear porque estamos hablando de una persona por ejemplo Oscar de la OIA Sugar Ray Leonard ellos boxeaban pero cuando tomaban pero cuando tenían la oportunidad terminaban a sus oponentes los acababan con ellos los noqueaban Trinidad noqueaba a sus oponentes Oscar de la OIA cuando podía noqueaba a sus oponentes Sugar Ray Leonard noqueaba a sus oponentes Floyd Mayweather siempre lo que él trataba de hacer es minimizar el riesgo hasta si en los últimos 10 años como que jugaba con ellos él no ha tenido ningún knockout una parada desde el año 2007 en 10 años él no ha parado a ningún oponente excepto a Víctor Ortiz donde lo noqueó cuando él no estaba viendo no estaba viendo y lo noqueó cuando no estaba viendo eso no cuenta para mí pero en 10 años no ha parado a ningún oponente ok y de los oponentes que él ha tenido en los 10 años en los últimos 10 años él ha tenido como unos 15 oponentes yo creo que él pudo haber parado la mitad de ellos la mitad de ellos él los pudo haber parado pero no lo hizo porque quería tomar cero riesgo en potencialmente perder esa es la razón por la cual mucha gente aprecia al Manny Pacquiao por ejemplo porque aunque él él tiene 6 perdidas pero él entraba a ganar y no solo ganar pero ganar espectacularmente él entraba para noquearte pues obviamente cuando una persona cuando una persona entra a noquearse siempre hay riesgo de que usted va a ser noqueado el tiempo cuando un publicador queda noqueado generalmente es cuando él está en proceso de tratar de noquear a su oponente ¿me entiendes? pero Foymeuero nunca se pone en posición donde está tratando de noquear a su oponente él nunca lo hace ok perfecto bueno estoy hablando con el abogado Alexander Cross especialista en defensa penal y voy a poner a disposición el número de teléfono para que usted nos llame le haga preguntas al abogado Alexander Cross 408-546-7222 408 es el área el número 546-7222 vamos a hablar de distintos temas mi estimado abogado Alexander Cross principalmente del abuso infantil el abuso a nuestros hijos vamos a hablar de Marcellus Williams quien en el año 1991 fue acusado de un asesinato y el martes es la segunda vez en que se libra de la pena de muerte a través de la inyección letal estaremos hablando también de una pareja que abusó de un niño de 4 años de edad se dice que es de pornografía infantil cuidaba a este niño aquí en Sanibel aquí en el área de San José, California y por supuesto estaremos hablando también de otro abuso infantil allá en México esto para que las personas que están en sintonía yo sé que estamos trabajando usted está escuchando esta programación está trabajando pero en dónde están sus hijos en qué cuidados en qué atenciones en qué manos se dejó usted a sus hijos para empezar mi estimado abogado Alexander Cross voy a poner un video de una persona que en el pasado tuvo problemas de narcotráfico rehizo su vida se casa con una persona y llega a tener problemas familiares como de pelea de abuso familiar y deportan al caballero pero como esta señora no tenía lo que es un récord limpio le quitan al niño el niño se queda con los familiares del esposo los tíos o algo así los tíos los tíos del niño por parte del esposo y van a ver ustedes escenas bueno los que estamos en fe vamos a ver que vemos vamos a ver escenas muy fuertes y esperemos que no se vayan a sentir ofendidos ella es la madre del pequeño Anthony quien fue rescatado de un atroz cautiverio perpetrado por parte de la familia de su ex esposo ella vive en San Diego y contó que además del pequeño maltratado tenía otros cuatro hijos cuando conoció a Pascual Castro y casaron un día Pascual dejó de ir al trabajo y ella dio aviso de su ausencia a las autoridades y asegura que la respuesta de su expareja fue violenta se enojó y fue a buscar donde vivo yo y me encontraron y me pegó con me pegó bien sello y vino una trabajadora a quitar mis hijos confiesa que tiene un récord criminal que la puso en desventaja ante las autoridades para quedarse con sus hijos por llevar drogas de de México para acá así fue como hace años dejó de ver a su hijo ella no quería que estuviera con la familia de su ex esposo pero dice que no hubo forma de pelear la custodia y a pesar de los errores que cometió en el pasado quiere tener a su hijo una vez más yo sé que yo no fui una esposa muy bien pero un mamá mal no soy por su parte el padre del menor y cuya hermana cuidaba a su hijo no puede entender cómo es que su propia familia le hiciera daño a su sangre al enterarse de los abusos que su hijo sufrió pidió ayuda para recuperarlo sin embargo las autoridades mexicanas decidieron otra cosa necesitamos saber si el juez lo necesita o no sino ya para empezar a buscar a toda la familia por años los padres del menor pensaron que su hijo era cuidado pues les mandaban fotografías de él incluso en la escuela hoy el pequeño Anthony regresó a un hospital para ser atendido de un padecimiento gastrointestinal en Ciudad de México Iván Macías ahí está mi estimado abogado Alexander Cruz se incluye violencia doméstica a través de no esto no es violencia doméstica violencia doméstica porque de ahí surgió el caso posiblemente originalmente porque recuerden que violencia doméstica es con la pareja no es con los hijos o los niñitos es simplemente novia a novio o esposa a esposo eso es violencia doméstica aquí en California debajo del código penal sección 273.5 el caso surge a través de la violencia doméstica que hubo entre el esposo y la esposa llega un trabajador social y es donde les quitan a los niños entonces ya de ahí el maltrato que recibió el niñito de cuatro años de edad otro niño de cuatro años de edad donde lo mantenían encadenado estaba desnutrido mi estimado abogado Alexander Cruz este tipo de personas que hacen eso ahí no sé cuántos casos hay primero estamos hablando de abuso que es una violación del código penal sección 273AA aquí en el estado de California esto trae una pena potencial de seis años en la prisión estatal pero también obviamente por las circunstancias especiales que se tienen aquí yo creo que cualquier juez ya correcto cualquier juez le presentara cargos adicionales o mejor decir la fiscalía presentara cargos adicionales para subirle la sentencia a la persona porque aparte de que se le miraban ahí algunas como moretes a este niñito que estaba desnutrido se le miraban ya los huesitos estaba encadenado o sea estas personas si se van a enfrentar a una situación muy difícil y esperemos que todos aprendamos verdad ese es el objetivo de este tipo de problemas a la misma vez del penalista como yo recuerden que no es justo también juzgar a las personas que han sido acusadas porque nosotros no sabemos la verdad no sabemos las circunstancias de lo que pasó esto no sabemos por qué yo sé que se oye ridículo pensar pues qué cosa razonable pudiera existir para justificar tratar a un niño de esa forma y yo recuerdo usted que haría como abogado defensor primero mire primero se tiene que ordenar copias del reporte de la policía y cualquier otra evidencia física que ellos tengan después el juez nos tuviera que dar una nueva audiencia para regresar a la corte y empezar a resolver el caso con la oficina de los fiscales ya como se obtiene toda la evidencia física cualquier grabación o reporte o lo que sea se tiene que estudiar toda esa evidencia para poder determinar si este caso en realidad tiene credibilidad contra las personas en este caso fueran mis clientes o no si se mirara que la evidencia no se ve muy sólida posiblemente buena idea contractar a un investigador privado para que el investigador privado le haga preguntas a la víctima y a los testigos para ver si dicen algo inconsistente a lo que le dijeron a la policía y si hay ciertas inconsistencias se tiene que traer esas inconsistencias a la fiscalía para empezar el proceso de potencialmente votar los cargos ahora obviamente tengo que hablar del reverso porque si se mira que es obvio tengo que mirar los dos lados de la moneda si se mira que es obvio que el acusado si cometió la falta o por lo menos si se mira que es obvio que la fiscalía tiene suficiente para convencer a un jurado de que la persona cometió la falta pues ahí ya no hay buena idea que el caso se lleve a un jurado pero es mejor que se haga un trato con la fiscalía para ver lo que se puede hacer para evitar una sentencia tan severa pero todo depende de cómo se mira la evidencia recuerden a nadie le importa la verdad yo sé que al público le importa la verdad al acusado especialmente si es inocente le importa la verdad pero a la fiscalía la fiscalía no le importa la verdad para nada de cualquier forma si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte nos pueden llamar para hacer una cita ese número es el 1-800-530-1800 de nuevo 1-800-530-1800 y siempre graben este número de teléfono en sus celulares especialmente usted reina grabe el número de teléfono en sus celulares porque nunca se sabe cuando viene la emergencia recuerde estamos hablando con el abogado Alexander Cross y esperamos llamadas telefónicas al 408-546-7222 408-546-7222